DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop Verás, sirvió Barras de mar, mercederos de amor Os enseñé mi trocito de ol De tales de mi vida Fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las defensas de la imperdidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas retas para continuar en la brecha Este verano 2023, el mejor Rock & Pop está en el Oasis Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Porque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor 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 Y me alejé de ti, suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena, pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir Playa, sol, arena y el mejor rock and pop está en el oasis No te asustes, es mejor que te voten, hoy ya no has llegado a tu trabajar No atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Ves como rock and roll, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo Plagiando y confiando, como todos los demás Elvis, sacúdete en tu cripta We are sudamerican rockers New songs, rockers sudamericans We are sudamerican rockers New songs, rockers sudamericans Sudamerican rockers, sudamerican ilustros Sin mujeres, sin millones, sin cadilla Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico Lo sentimos envidia de los coches De verdad Sin ninguna vergüenza Oasis Rock and Pop 100.1 FM Harry Truman, Doris Day, Red Shiner, Johnny Ray South Pacific, Walter Wichel, Joe DiMaggio John McCarthy, Richard Nixon, Studebaker Television North Korea, South Korea, Maryland, Monroe Rosenberg, Sage Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, Randall The King and I, and the Catcher in the Rye Eisenhower vaccine, England's got a new queen Marciano, Liberace, Santai, and a goodbye We didn't start the fire It was always burning since the world's been turning We didn't start the fire 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 But when we were gone We didn't start the fire Este verano 2023 El mejor Rock and Pop Está en el Oasis Introduced to the land Characol El mejor Rock and Pop Coverred ¡Hey! ¡Hasta la pate! ¡De loura con un lugar perdido! ¡Dipolite! ¡Au bout de la mer! ¡Il y a des vaisseas pantones! ¡Dans l'océan! ¡Au bout de proteger toute la vie de lourde la fleur! ¡Hey! ¡Si dans cette paix, ¡Personne ne pouvait accepter! ¡Hey! ¡Dipolite en secret, ¡Où personne ne peut aller! ¡C'est à canar y veille! ¡Oh oh! ¡Des filles qui s'éveillent! ¡Pas privées! ¡C'est à canar y veille! ¡Oh oh! ¡Des filles qui s'éveillent! ¡Els sont ratés! ¡On se traînent! ¡Allez, c'est à canar y veille! ¡Dors, dors! ¡Stop, stop! ¡Où personne ne puede aller! ¡Où kimse ne peut aller! ¡Oasis! 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 El verano 2023 Se vive en el oasis Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tranquila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatarme, amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nada mejor en el mundo War, que un oasis 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 Rock and Pop Rock and Pop Tiene una loca misión que cumplir Tras su mirada perdida en el juego de su melancolía Eh, viste de equivocación en el caso Pazas al vuelo Y feroz como las piedras en el celo Y borras cuando estás loca por mí Ay, ay, ensueños Al seguirte esos pasos Pequeños y me esquivas Y quedo sin ellos Y estoy loca por mí No, 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 no El mejor lugar del verano es el oasis El oasis del rock and pop Yo no sé Si estás muy pedo No lo vas a estar Solo sé Que estás en nuestro bar Hoy en viernes Las niñas más bonitas Te vas a encontrar No lo pienses más Mis hijas nuestro bar Los litros de cerveza Por las esquinas Las canciones que encantan Todas las niñas Póngate otro zumito de piña y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa tan borrado? Estás el maestro, va La fiesta del rock'n'pop de los sábados está en Oasis Mix Sessions Para bailar la mamba, para bailar la mamba Que necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la mamba, para bailar la mamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Y ahí, arriba, ay, arriba Y ahí, arriba, ay, arriba, ayuri Y ahí, arriba, ay Y ahí, arriba, ay, arriba, ay, arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patria, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Oasis Rock'n'Pop Mix Sessions DJ Dan You are the one who has done me Kiss me from the star I'm cold again, but there's nobody Don't know where we'll be, babe I do love you Any way you want me to I'm here, I'm one Now this day I need to catch you So hard I follow you, did you let me be? Don't care, don't care what I feel I do love you Any way you want me to Playa, sol, arena Y el mejor Rock'n'Pop está en el Oasis Sure, I throw you away Just hold the hell Who doesn't care, ho, 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 ho Ha, ha, ho, 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 ho Wo, ho, 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 ho Ho, 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 ho ¡Suscríbete al canal! 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 En el centro educativo 0412 Oiga, pase la voz desde las 8 Oasis 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 Ocampo 100.1 FM Tanto tiempo he estado lejos Buscando chicas bonitas Queriendo ser más apuesto Con las mejores camisas Pero la vida sin el pago Me he enseñado con palizas Que todo esto es un engaño Cuando amor se necesita nada más Dicen que su cara es bella Que es la chica más bonita No quiero flirtear con ella Yo no quiero que sea mía Ya no quiero hablar con todos Ya no quiero ir a las fiestas Solo quiero hablar contigo Y pasear en su venta Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor El mejor lugar del verano Es el Oasis El Oasis Del Rock and Pop Se vio apurada en su casa Con su follera corta Él la esperaba en la parada Hacía más y una hora Y no le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se tomaron el diez Sacó boleto doble hasta Palermo Ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada Y no le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se bajaron del diez Y era de noche y la abrazaba Y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo nada Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo nada Dijo no le dijo Nunca, nunca dijo No Nunca, nunca dijo nada No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo We gonna do a song At un eurem At un eurem At un eurem At un eurem ¡Suscríbete al canal! 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 That my love was an addiction ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!